Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te iba a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' Díentele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de hora son mejores No creo que cuando te llames me ignores, si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacemos en ayuno antes del desayuno, fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno, si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan, déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame, la gente te lo va a creer Actúas bien ese papel baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con, déjame decirte La foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron